Oraciones a Sebastián de Aparicio Oh glorioso Sebastián de Aparicio, humildemente me presento ante ti para emplear a tu protección. Confieso que no soy digno por mis pecados de ser huido de ti, pero confío que por la caridad que encendí tu corazón para tus prójimos, que no podías ver una necesidad sin remediarla. Tengas compasión de mí, alcánzame de tu divina majestad el remedio de la pena que me aflige así es como para. Mayor gloria de Dios y salvación de mi alma, si no, hágase en todo la voluntad de Dios. Bendito sea su santo nombre, un Padre nuestro, Ave María y gloria por la necesidad de la Santa Iglesia. Bendito sea su santo nombre, un Padre nuestro, Ave María y gloria por la necesidad de la Santa Iglesia.